El gobierno de la República que tiene parientes, amigos y familiares que acaban de blanquear. O sea, acaban de, en realidad, de confesar que habían delinquido. Les blanqueó, les ha dado una manito, ¿no es cierto? Pero confesaron por millones y millones de pesos. Venir a pretender que haya un valor económico acá. Acá el valor es histórico, es memoria, es verdad y justicia. Mirá, lo que sucedió es que hay una orden para desalojar a las madres. Lo que hicimos fue venir a abrazar a la Casa de las Madres. Acá funciona un museo, un archivo, además de que es el lugar emblemático de nuestro santuario, el Santuario de las Madres. Y bueno, trabajando judicialmente con los abogados y políticamente con las organizaciones sindicales y sociales y políticas para, bueno, plantear un compromiso y redoblar nuestro compromiso con las organizaciones de derechos humanos de que no vamos a permitir el desalojo. Así que, redoblando esfuerzos y ahora esperando que la justicia no sea tan bruta de querer llevarse puesta la historia de nuestro pueblo. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! Bueno, un abrazo, un abrazo de mucha gente que vino hoy a ver a nuestras madres, a solidarizarse frente a esta nueva embestida del Ejecutivo Nacional. Digamos, esto más allá que es la orden de algún juez funcional siempre a los intereses de este gobierno que tiene como objetivo golpearnos a nuestros símbolos, nos tiene como objetivo desdibujar o intentar borrarnos nuestra historia. Y bueno, la idea de que vengan a la casa, a la sede de nuestras madres, a instalarse, digamos, es algo que nos duele, nos moviliza. Y bueno, esta respuesta de venir, de abrazarlas y de decirle a esta gente que, digamos, las madres no se tocan, son de todos los argentinos y no estamos dispuestos a que vengan con su violencia a querer instalarse en este lugar que para nosotros es parte de nuestra historia. Bueno, por supuesto que las madres con los abogados están llevando adelante todas las medidas legales y es la conciencia del pueblo y es el pueblo acá, presente. Lo dijo Ebe, la verdad que uno piensa que estas mujeres después de 40 años de lucha no se merecen tener que estar hoy acá resistiendo para que no vengan a imponer su odio a esta nuestra casa. Pero la respuesta es esta, la que vimos, la gente, los jóvenes, los militantes, los trabajadores acá abrazándolas y diciéndoles, señores, esta puerta para allá no se pasa.